En una brumosa mañana de otoño del año 331 antes de nuestra era, un pequeño pero valiente grupo de guerreros se prepara para la batalla. Su enemigo es un ejército cinco veces superior, la potencia más poderosa del mundo, el Imperio Persa. Su líder, Alejandro, el rubio rey de Macedonia, tiene apenas 26 años. Durante los cuatro últimos años ha conducido a sus tropas desde Grecia hasta Egipto y ha conquistado más de medio mundo entonces conocido. Sin embargo, sus hombres están hoy intranquilos. Exhaustos y llenos de nostalgia después de una travesía de 3.000 kilómetros, ahora deben enfrentarse a un ejército descomunal. Pero Alejandro está convencido de que ha llegado el momento decisivo. Alejandro nació para ser conquistador. Era hijo de un rey guerrero, el heredero de un trono poderoso. Su padre, Filipo de Macedonia, fue el primero en unir las ciudades-estado griegas, celosas de su independencia, después de un ciclo de amargas guerras intestinas. Alejandro debía tener la suficiente energía, no sólo para conservar este nuevo reino, sino para honrar y vengar a su pueblo. En su tosco campamento de Macedonia, Filipo alimenta un sueño compartido por todos los griegos. Al otro lado del mar Egeo, en Anatolia, la actual Turquía, el imperio persa ocupa diversas ciudades griegas veneradas, incluidos los lugares de nacimiento de Esopo, Pitágoras y Homero. Filipo está dispuesto a castigar a los persas por su invasión de Grecia 150 años antes, expulsándolos del país. Con ese propósito, un padre debe forjar en su hijo un espíritu tan duro como el acero. Pero Filipo también sabe que un gobernante precisa de la sabiduría, además de la bravura, y eligió nada menos que al célebre filósofo Aristóteles, al que hizo venir de Atenas para enseñar a su hijo Alejandro a observar, razonar y mirar hacia el futuro. Sus lecciones convirtieron a Alejandro en el primer gran estratega de la historia militar. Pero fue una obra de poesía épica la que despertó la imaginación del muchacho. La Ilíada de Homero, un relato mitológico de la guerra de Troya. En él, el héroe griego Aquiles vence al troyano Héctor en una batalla singular junto a la ciudad de Troya. Pero Aquiles no es un salvaje. Al término de la batalla se muestra compasivo, devolviendo el cuerpo de su enemigo muerto a su padre, el rey Priamo. El poder combinado con la compasión sería una máxima que el joven Alejandro no olvidaría jamás. Durante el resto de su vida siempre llevaría consigo un ejemplar de la Ilíada. Y el valiente e intrépido Aquiles, un dechado de virtudes, se convertiría en su ídolo y su modelo. La obsesión de Alejandro por el mítico Aquiles complace a su madre, la reina Olimpia. Olimpia, una fanática religiosa, está convencida de que Zeus, dios de dioses y notorio mujeriego, la ha seducido. Las relaciones sexuales entre dioses y seres humanos son habituales en la mitología griega. Según la leyenda, el fruto de esa unión no es otro que el pequeño Alejandro. Sea medio dios o medio hombre, humano o divino, Alejandro todavía tiene que demostrar su talento ante los simples mortales. Aunque de corta estatura, Alejandro es un atleta consumado y un competidor temible. Orgulloso hasta la vanidad, anuncia que sólo correrá contra otros reyes. Su encanto y su carisma le permiten trabar amistades que le serán fieles durante toda su vida. Su preferido es Efestión. En una época en la que la homosexualidad se practicaba sin prejuicios, Efestión será su amante y compañero inseparable. Hubo otra relación de su niñez que perduraría mucho tiempo. Cuando tenía 12 años, Alejandro posó sus ojos por primera vez en un caballo llamado Bucéfalo. Fogoso y rápido como un rayo, se le consideraba un potro indomable. Resuelto a montarlo, Alejandro se da cuenta de algo que los demás no han advertido. A Bucéfalo le asusta su propia sombra. Así que para ganarse su confianza, Alejandro dirige la cabeza del caballo en dirección al sol y hace desaparecer la sombra. En aquel momento se estableció entre ambos un vínculo que duró toda una vida. Y Bucéfalo se convertiría en uno de los caballos más famosos de la historia. Encantado por las habilidades de su hijo, Filipo se percata de que Macedonia no podrá conservar un príncipe tan extraordinario por mucho tiempo. Antes de cumplir los 20 años, Alejandro ya había realizado diversas campañas junto a su padre para reforzar el dominio macedonio sobre el resto de Grecia. Así aprendió a dirigir el movimiento de las tropas y a ganarse el respeto de sus hombres. Con un joven y prometedor general a su lado y con el País Unido respaldándole, Filipo ya está listo para atacar Persia, un imperio 40 veces mayor que el suyo. Mientras la vanguardia del ejército zarpaba rumbo a Anatolia, Filipo se quedó en la corte para celebrar la boda de su hija, matrimonio que aseguraría la paz con los reinos vecinos. Pero se acercan las dificultades. Camino de la ceremonia, Filipo se encuentra con un viejo conocido, un antiguo guardaespaldas. El rey recibe una puñalada en el pecho. Rápidamente los soldados rodean al joven príncipe para protegerle. Los demás cercan al asesino y lo matan. Pero ¿quién se escondía detrás del crimen? Tiempo atrás Filipo había coronado a una nueva reina y muchos sospechaban que su rechazada esposa, Olimpia, había intentado vengarse. El rey se llevó la verdad a la tumba. En las caóticas semanas siguientes, Alejandro actúa con premura y acierto para asegurarse la sucesión. Siguiendo la costumbre de la época, purga la corte de enemigos y pretendientes al trono, incluido a un hermanastro suyo de corta edad, para no dejar dudas sobre quién es el legítimo heredero de Filipo. Pero Alejandro deberá luchar para conservar su corona. Antes de que esté en sus manos, se derramará un mar de sangre. Filipo forjó el espíritu de Alejandro en un crisol de fuego. Astuto y a menudo brutal, Filipo ha gobernado Grecia con mano de hierro. Pero su hijo, educado como un griego, es más refinado. Tiene sólo 21 años cuando asciende al trono, en el 336 a.n.e. y muchos se preguntan si posee el valor de un guerrero. Cuando se extiende por toda Grecia el falso rumor de que ha sido asesinado, se produce un levantamiento contra el nuevo gobernante macedonio. Como advertencia para los demás griegos, Alejandro marcha hacia el sur, hasta Tebas, el núcleo de la rebelión. Una vez allí, ataca despiadadamente. Su ejército saquea la ciudad, masacrando a 10.000 personas y esclaviza a otras 30.000. Las noticias viajan rápidamente. El éxito de Alejandro llega incluso al oráculo de Delfos, que le declara invencible. De manera que cuando Alejandro llega a Atenas, nadie se atreve a oponerle resistencia. Pero en lugar de castigar a sus enemigos, les hace una proposición. Si toda Grecia se uniera y le facilitara soldados, barcos y provisiones, él haría realidad su sueño y emprendería una guerra para liberar las ciudades griegas de Anatolia, ocupadas por los persas. En el año 334, con un ejército de 45.000 hombres y con su amigo de la infancia Efestión a su lado, Alejandro se embarca en una histórica cruzada, la conquista de un continente. Tras cruzar la cordillera de los Balcanes, Alejandro se dirige hacia el estrecho mar que separa Europa de Asia, entonces conocido con el nombre de El Esponto. Cerca ya de la otra orilla, proclama que toda Asia será conquistada por su lanza. Nunca más volvería a poner los pies en su patria. Para asegurar el éxito de su heroica aventura, Alejandro peregrina hasta las cercanas ruinas de la destruida ciudad de Troya y a la tumba de Aquiles. Ofrece sacrificios y presentes al héroe griego, pero también se lleva algo, el escudo de Aquiles, para que le dé suerte en la batalla. La primera ocasión de utilizarlo le llega de manera inesperada. En el río Gránico, localiza el ejército de un gobernante local, formado por 40.000 soldados persas. En vez de esperar a la mañana siguiente, como sugerían sus generales, Alejandro decide atacar inmediatamente con una carga frontal a través del río. Luchando con sus hombres codo con codo, Alejandro se sumerge en el fragor de la batalla. El hacha de un enemigo incluso logra partirle el casco en dos, pero los persas se llevan la peor parte. Aturdidos y desalentados por el ataque sorpresa, pierden un tercio de sus hombres y huyen despavoridos del campo de batalla. Durante las semanas siguientes, Alejandro avanza 1.500 kilómetros a través de Anatolia, liberando a los griegos. En cada ciudad le abren las puertas de par en par. Con la reunificación de Grecia, el sueño de su padre se hace finalmente realidad. Pero a más de 3.000 kilómetros de distancia, en Persépolis, capital de Persia, el emperador Darío III se lamenta por la derrota. Ahora le toca a él intentar detener al audaz y joven rey. Ansioso por destruir a Alejandro, Darío reúne a un ejército de más de 100.000 hombres e invita a sus cortesanos e incluso a su mujer, sus hijos y su madre, a venir a saborear la victoria con él. Con un ejército la mitad de grande que el persa, Alejandro continúa su incursión a través de Anatolia. Los dos ejércitos convergen en ISO y los hombres se preparan para el combate. Encajonado entre la montaña y el mar, ISO se adapta perfectamente a los macedonios. Aquí, los persas no podrán aprovechar su superioridad numérica. La pieza clave de la maquinaria bélica de Alejandro es una formación llamada falange. Unidos en sólidos bloques, los soldados de a pie van armados con lanzas de casi 6 metros con la punta de bronce, llamadas cerisas. Cuando todas las líneas de soldados bajan sus cerisas, crean un letal muro de espinas erizadas. Estas lanzas son tan enormes que se necesitan las dos manos para controlarlas, pero su peso proporciona a los guerreros un tremendo impulso mientras avanzan. Prácticamente nada puede detenernos. En cambio, las lanzas de los persas miden sólo un metro y medio. Con la caballería macedonia cubriendo ambos flancos, Alejandro envía sus falanges directamente contra el centro de las líneas persas. Bloqueados en la retaguardia por sus propios hombres, columna tras columna de desventurados persas son aniquilados. Sus líneas se desploman bañadas en sangre ante el ataque final de los macedonios. Al verse derrotado, Darío comete un error imperdonable, abandona su puesto y sale huyendo. Alejandro le persigue, pero Darío consigue huir. Aunque tiene fama de ser justo y sabio, Alejandro odia a los cobardes, jura que dará caza al fugitivo. Pero el campo de batalla no es lo único que abandona el rey persa. También ha dejado atrás a su familia. Su mujer y su madre quedan a merced de sus conquistadores. Ambas mujeres confunden a Efestión con el rey debido a su mayor altura. Alejandro siente lástima por la madre de su enemigo. A menudo, las mujeres prisioneras son violadas y vendidas como esclavas. En cambio, Alejandro le ofrece un lugar en su séquito. En los días posteriores, ella se encargará personalmente de atender sus necesidades de comida y abrigo y se convertirá en una de sus más leales servidoras. Alejandro cree que un líder debe estar con sus hombres, compartiendo con ellos el dolor y los botines de guerra. Si con la bravura en la batalla se gana su respeto, con su generosidad despierta su admiración. A mí me parezcanos. Ya sabes. Ellos le seguirían hasta el fin del mundo y él pronto les guiaría hasta allí. Ya sabes. Apenas ha pasado un año desde que inició la campaña y Alejandro ya ha conseguido todo lo que se había propuesto. Pero le aguardan nuevos territorios. Planea marchar hacia el sur, a la tierra de los faraones, para alcanzar un honor y una gloria jamás conocidos en el mundo antiguo. A la edad de 23 años, Alejandro, rey de Macedonia, ha expulsado a los persas del Mediterráneo. Ahora ya podría volver a casa para llevar una vida cómoda y relajada. Pero él elige la vida de soldado y se adentra más en territorio persa. Tras la batalla de Iso, Alejandro viaja cientos de kilómetros a lo largo de la costa, a través de Palestina, cruzando el desierto y se prepara para conquistar Egipto. Navegando por el Nilo, contempla una civilización que ya tiene 2.500 años de antigüedad. Allí donde va, Alejandro es aclamado por los egipcios como el gran libertador. Después de sufrir largos años de opresión persa, finalmente Grecia y Egipto se unen bajo el gobierno de un solo soberano. En el 331 antes de nuestra era, en Memphis, la capital de Egipto, Alejandro es proclamado faraón. Ahora su imperio abarca casi un millón de kilómetros cuadrados. Como sus nuevos súbditos creen que los faraones descienden de los dioses, Alejandro es considerado una divinidad. Pero Alejandro tiene otras ambiciones mucho más prácticas. El Nilo es la puerta de entrada al continente africano. En el lugar donde se funde con el Mediterráneo, levantará una gran ciudad al estilo griego. Él mismo proyecta los límites de la metrópolis y marca la posición de los principales edificios. Al igual que en Grecia, las calles se extenderán en forma de cuadrícula. Teatros, estadios, templos y hemiciclos quedarán como virtuales monumentos de su tierra natal para la posteridad. Cuando se queda sin yeso, recurre a la cebada. Las aves, que vienen a alimentarse del grano, son consideradas un buen presagio. La ciudad prosperará y será un santuario para los visitantes. La bautiza con el nombre de Alejandría. Durante los años siguientes, erigirá una docena de ciudades parecidas por todo Oriente Medio. Cada una de ellas es como una copia de Grecia en miniatura, ubicada en suelo ajeno. Pero Alejandría será la mejor y la más duradera. Mientras avanza la construcción, Alejandro deja atrás arquitectos e ingenieros y se embarca en una extraordinaria peregrinación personal. Cabalgando hacia el oeste, bajo el abrasador sol de Egipto, realiza un viaje casi suicida de 500 kilómetros por uno de los desiertos más hostiles de la tierra. Secretamente se ha propuesto invadir el imperio persa. Pero antes de llevar su ejército a la lucha, busca el consejo de los dioses. Después de 14 días, cansado hasta la extenuación, llega a un remoto oasis llamado Siná. La leyenda cuenta que en el templo de Amón, Alejandro tuvo una revelación que nunca explicó. Los sacerdotes le reconocen ahora como el hijo del dios de dioses, Zeus. Alejandro está impaciente por invadir Persia, porque sabe que nadie puede detener a quien cuenta con el favor de los dioses. Sin familia ni amigos, el fugitivo rey Darío regresa a Persia, esperando resolver el conflicto diplomáticamente. Como rescate para liberar a su familia, le propone a Alejandro un tratado de paz y le ofrece oro, la mano de su hija en matrimonio y todas las tierras al oeste de Leufrates. Su propuesta es generosa. Los griegos podrían volver a casa como grandes héroes, con un imperio que se extendería desde los Balcanes hasta Libia, y por el este hasta el Éufrates. Uno de los generales de Alejandro con más experiencia, Parmenio, está encantado con las condiciones. Si yo fuera Alejandro, afirma, aceptaría la tregua y acabaría la guerra sin más dilación. Eso mismo haría yo si fuera Parmenio, responde Alejandro con ironía. Muchos de sus hombres comenzaban a preguntarse si su líder no habría ido demasiado lejos. Se estaba jugando todo lo que había ganado contra el inmenso poder del imperio persa. Cuando los ejércitos se encuentren, cerca de 400.000 hombres librarán la batalla. Pero todo dependerá del valor de un solo hombre. Ha pasado un año desde la victoria de Alejandro Eniso. Acampados en Mesopotamia, sus hombres practican deporte para mantenerse en forma. Mientras tanto, su jefe ultima los planes. Alejandro rechaza la propuesta de rescate de Darío, provocando un enfrentamiento armado entre sus ejércitos. El rey persa no tiene otra alternativa que prepararse para la contienda definitiva. Convoca a todas sus tropas de lugares tan lejanos como India o Afganistán y forma un gigantesco ejército imperial de 300.000 hombres. Esta vez, Alejandro no se aventura a un ataque apresurado. Prefiere esperar a que sus hombres estén preparados y a que los persas tomen la iniciativa. Sólo cuando Darío avanza, Alejandro marcha a su encuentro. Los dos ejércitos convergen en un lugar llamado Gaugamela. Recordando la lección aprendida en ISO, Darío está decidido a no desaprovechar su superioridad numérica, viéndose forzado a luchar en un terreno irregular. Coloca a su ejército en una extensa llanura cercana al río Tigris, donde puede sacar partido de su nueva arma. Carros con dagas en los laterales de las ruedas para destruir las faranges macedonias. Los espías enviados por Alejandro al campamento persa divisan un panorama estremecedor. 10.000 hogueras centelleantes como si fueran una ciudad. Los confidentes aconsejan a Alejandro que dirija un ataque nocturno para pillar al enemigo por sorpresa. Es un deshonor robar una victoria, responde. Pero cuando se extiende el rumor sobre la superioridad del ejército persa, cunde el pánico en el campamento. Los persas les superan en una proporción de 5 a 1. El orgullo de Alejandro le ha llevado demasiado lejos de casa, protestan sus hombres. Después de tres años y más de 3.000 kilómetros, les ha llevado a una tierra desolada donde les espera la aniquilación. Alejandro visita a sus hombres para levantarles el ánimo y para recordarles que gozan de la protección de Zeus. Más tarde, revisa el plan de batalla con sus generales. Se enfrentarán a Darío con un ataque masivo frontal utilizando tácticas macedonias clásicas. Al amanecer, mientras los hombres se preparan para el combate, muchos piensan que este será su último día. Alejandro se queda dormido con el ejemplar de la Ilíada en sus manos. Cuando le despiertan, anuncia que la batalla ya está ganada. El 20 de septiembre del 331 antes de nuestra era, las fuerzas de Alejandro, unos 50.000 hombres, marchan para enfrentarse con el poderío del imperio persa. Cuando los ejércitos se encuentran, Alejandro coloca sus tropas en diagonal a lo largo del campo de batalla. Después de años de espera, estos enemigos irreconciliables se hallan ante el combate decisivo. Mientras Darío deposita sus esperanzas en su superioridad numérica, Alejandro confía en la estrategia. Ordena a las tropas del flanco derecho que avancen hacia el extremo oriental del campo para que la contienda se aleje de la infantería situada en el centro. Parece que Alejandro pretende acometer a los persas por el flanco. Para hacer frente al ataque, Darío envía a la caballería a su izquierda. Entonces Darío encamina sus carros hacia las faranjes macedonias situadas en el centro. Pero los griegos se limitan a formar grupos aislados y la carga de los carros resulta inofensiva. Mientras tanto, el flanco izquierdo de Alejandro, capitaneado por Parmenio, ha atacado el grueso del ejército de Darío y gradualmente se ve castigado por su inferioridad. Aunque sufren muchas bajas, logran mantener su posición. La estrategia de Alejandro ha obligado a Darío a abrir sus líneas hacia ambos lados, debilitando el centro, que de este modo queda indefenso. Aprovechando el momento sin vacilar, Alejandro ordena a sus tropas que maniobren y carguen directamente hacia Darío. Advirtiendo que se encuentra en grave peligro, Darío pierde una vez más los nervios. Da la vuelta y huye. Esta vez, Alejandro no va a dejar que el cobarde se escape. Pero cuando Darío está ya a su alcance, Alejandro recibe un mensaje urgente de ayuda de Parmenio que está siendo batido por los persas. De nuevo, la captura de Darío debe esperar. Abandonados por su rey, los persas ya no tienen ningún motivo para seguir luchando. La victoria pertenece a Alejandro. La batalla de Gaugamela es uno de los episodios más brillantes de la historia militar. Alejandro había calculado que a pesar de que los números favorecían absolutamente a los persas, el resultado de la batalla dependería del valor personal de Darío. Antes de acabar el día, tanto griegos como persas aclaman a Alejandro como rey de Asia. Aunque el espíritu de Aquiles se hubiera levantado y hubiese luchado a su lado, los griegos no habrían conseguido una victoria más gloriosa. Mensajeros y cronistas llevan la noticia hasta los confines del mundo civilizado. Pero para Alejandro todavía no es suficiente. Ahora quiere conquistar la mismísima Persia. A los 25 años, Alejandro había derrotado al mayor y más poderoso imperio de su tiempo. Había vengado 100 años de tiranía y había sido proclamado rey de Macedonia, Grecia, Palestina, Egipto y Asia. En las semanas siguientes a la batalla de Gaugamela, Alejandro se dirige a Babilonia y se adentra en territorio persa hacia la ciudad fortificada de Persépolis. Finalmente se encuentra en el corazón de ese imperio que durante más de un siglo había mantenido al Mediterráneo bajo su yugo. Pero la civilización que los griegos desprecian como bárbara resulta ser más avanzada y sofisticada que la suya. Ante sus ojos brillan magníficos palacios, bellísimas estatuas, y oro. Los persas reciben a su nuevo gobernante con temor y admiración. Ciudad tras ciudad van entregando sus riquezas. Cada uno de esos tesoros contiene más oro del que hay en toda Grecia. Solo en Persépolis Alejandro recoge 120.000 talentos de oro que en la actualidad equivaldrían a 60.000 millones de dólares. Entrega una buena parte a sus generales y a la tropa que ha luchado junto a él desde la lejana Macedonia. Aún así Alejandro se convierte en el hombre más rico del mundo probablemente el más rico de la historia. En la corte persa sus nuevos súbditos le tratan con respeto y cortesía. Sabiamente decide mantener a los gobernadores persas para administrar su imperio en expansión que ahora cubre casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Viste lujosas túnicas orientales y permite que los demás le hagan una reverencia al modo persa. Pero sus hombres están desmoralizados y empiezan a estar cansados de esas extrañas costumbres. Después de 4 largos años de campaña sus tropas desean volver a casa. Fabulosamente ricos serían recibidos como héroes en Grecia. Pero a Alejandro le queda algo por hacer. Aunque su imperio se extiende tanto por el este como por el oeste quiere reclamar ante el mundo lo que es suyo por derecho. En la víspera de una nueva expedición Alejandro desata su venganza definitiva contra los persas que saquearon y quemaron Atenas un siglo antes. Sus hombres prendieron fuego a palacios y grandes mansiones de Persépolis convirtiendo en ruinas una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. De camino hacia el este una vez más Alejandro es informado de que Darío ha sido capturado por un grupo de persas rebeldes que le tienen prisionero. Basándose en informaciones facilitadas por sus espías sigue la pista de Darío durante mil kilómetros hacia la costa sur del mar Caspio. Cuando llegan allí el campamento ha desaparecido. No queda nada excepto un montón de ropas ajadas. Bajo ellas Alejandro descubre el cuerpo abandonado de Darío que ha sido asesinado. Su muerte acaba con el último rey persa que llegó a dominar más de medio mundo. considerando que incluso un cobarde merece un trato digno en la hora de su muerte Alejandro conduce el cuerpo de Darío hasta el santuario de los reyes persas cerca de Persépolis. Solo ahora se considera el auténtico rey de Asia. Con la desaparición de Darío Alejandro puede consolidar su imperio. En su aventura hacia el este llegará hasta donde ningún griego ha llegado antes. Su caravana es impresionante. A su ejército le sigue toda una ciudad de administradores artesanos panaderos carniceros actores herreros arquitectos y constructores sin olvidar a la madre de Darío su harén de palacio y todo el tesoro del imperio persa. Alejandro les conduce hacia el este a través de Afganistán hacia las montañas que bordean la India. Donde no hay caminos todo su séquito se ve obligado a subir por escarpados picos y cruzar tortuosos barrancos. Cientos de personas mueren en accidente o por los ataques de las guerrillas de las tribus locales. La guerra de guerrillas es nueva para los griegos pero las tribus son sometidas una tras otra gracias a la habilidad de Alejandro para adaptar sus tácticas a nuevas situaciones. Alejandro decide por sorpresa tomar esposa. Aunque se mantiene fiel a Efestión se casa con Roxana la hermosa hija de un cacique local. La unión sirve para entablar buenas relaciones con la tribu pero pronto nace un sincero amor entre ellos. La conquista de Alejandro va mucho más allá de lo imaginable. Pretende colonizar el este. Gracias a los enormes recursos de su tesoro construye diez ciudades a lo largo de Persia Afganistán Turquistán y la India. En cada una de ellas se instalan miembros de su comitiva plantando así la semilla de la civilización griega a miles de kilómetros del mar Egeo. Pero un contratiempo echa a perder la campaña. Estando en las montañas unos ladrones asaltan el establo real y roban varios caballos incluyendo el amado corcel de Alejandro Bucéfalo. Turbado por la pérdida Alejandro amenaza con arrasar la región si no le devuelven el animal. El mensaje es transmitido por todo el territorio y pronto los ladrones le restituyen el caballo. Alejandro se alegra tanto de ver a Bucéfalo que en lugar de castigar a los ladrones les recompensa. Pero se niega a escuchar a sus fatigados guerreros que le piden a gritos volver a casa. Sus quejas son cada vez más apremiantes cuando llegan al valle de Suad y posteriormente al entrar en la India. Pero la marcha no se detiene. Han recorrido casi 13.000 kilómetros desde que dejaron Macedonia y han viajado hacia el este más de lo que ningún europeo lo hubiera hecho hasta ese momento. Se han maravillado con las indescriptibles riquezas de los rajás de la India y se han asombrado ante los exóticos rituales hindúes. Sus tropas ahora formadas por unos 100.000 hombres encuentran poca resistencia. El único intento serio de frenar su avance tiene lugar en el río y Daspes. pero un escuadrón de 200 elefantes de guerra es derrotado por el invencible ejército imperial. A pesar de sufrir numerosas bajas Alejandro persiste en un empeño. Su objetivo es divisar un mítico océano inmenso que hay en el este. Sin mapas que los guíen los macedonios avanzan a ciegas sin saber la gigantesca empresa que deben acometer. Más allá de la selva espera lo desconocido. Las lluvias persistentes del monzón acaban con la moral de los hombres. Se niegan a seguir adelante. Cuando después de tres días Alejandro accede finalmente a volver a casa se desata la euforia. Alejandro ha impedido que nadie pudiera derrotarles excepto ellos mismos. Durante el camino de vuelta la expedición baja bordeando el río Indo y allí se divide en dos grupos. El primero navega por el océano Índico y entra en el Golfo Pérsico. El segundo toma un peligroso camino a través del desierto. Desgraciadamente el monzón impide que la flota de Alejandro le traiga provisiones. Bajo el abrumador sol de Arabia tres cuartas partes de su ejército morirá por inanición. El rey sufre las mismas penalidades que sus hombres y comparte equitativamente las escasas provisiones. después de dos meses y contra todo pronóstico Alejandro consigue atravesar el desierto. En el 324 antes de nuestra era tres años después de iniciarse la expedición regresa a Persia con los harapientos supervivientes desde su ejército. Cuando las noticias sobre las hazañas de Alejandro llegan a Grecia unos le creen un aventurero otros un dios. Pero muy pronto empezará a forjarse la leyenda. Su fama y riqueza son inigualables su visión audaz su valor sobrehumano. Desde Atenas hasta la India se ha convertido en un héroe de proporciones míticas. Pero ahora en el umbral de la gloria la fortuna le abandona. Con todos sus sueños cumplidos pierde al compañero de su vida. Durante unos juegos organizados para celebrar el regreso de Alejandro Efestión contrae una fiebre. Su estado empeora rápidamente. Alejandro se halla en el estadio viendo una carrera de muchachos conmovedor recuerdo de las vivencias que compartió con su amigo de la infancia cuando le informan de que Efestión ha muerto. El dolor le invade profundamente junto al lecho de su amado. Durante cuatro días y cuatro noches no se apartó de su lado. Luego se sume en un doloroso luto que durará medio año. ¿Dónde está ahora el espíritu de Aquiles? La muerte de su amigo le empuja a emprender un nuevo reto que le reportará su hora más gloriosa. Después de varios meses dedicados a consolidar el imperio y a reorganizar su ejército Alejandro planea una nueva invasión. Esta vez ampliará su imperio hacia el oeste sometiendo a Arabia, el norte de África, Sicilia e Italia. Pero antes de que pueda iniciar su próxima conquista la tragedia hiere al indestructible Alejandro en su tendón de Aquiles. El hombre que ha salido con vida de numerosas heridas mortales en combate es derribado por una enfermedad común, la malaria. Después de varios días sufriendo intensos dolores y fiebre muy alta, Alejandro recibe a sus generales para comentar los planes de invasión de Arabia. Pero viendo que se acerca el final sus hombres pierden la calma y rompen a llorar. Cuando los oficiales de Alejandro pasan ante él todos le preguntan ¿a quién entregas el imperio? Al más fuerte es su enigmática respuesta. Pero ¿quién de ellos podría emular a ese personaje genial y osado o inspirar tanta lealtad? La madre de Darío al ver cómo la vida de su soberano se desvanecía se arrodilló ante una pared y se dejó morir de hambre. Alejandro falleció el 10 de junio del año 323 antes antes de nuestra era. Después de 13 años de luchas conquistó 5 millones de kilómetros cuadrados pero sin su fuerza de voluntad y su carisma para mantener el imperio unido éste empezó a desmoronarse desgarrado por las luchas internas de generales rivales y reyes de poca monta. Su cuerpo fue trasladado a Egipto a la ciudad que lleva su nombre al igual que la tumba de Aquiles a la que él había peregrinado su propio sepulcro se convertiría en un santuario. Durante sus conquistas a lo largo del mundo Julio César y Napoleón rendirían homenaje al joven y brillante general que sirvió de ejemplo para todos los futuros conquistadores. Desde el mar Egeo hasta Afganistán recorrió más de 30.000 kilómetros sin perder nunca una sola batalla. Alejandro plantó la semilla de una cultura llena de vitalidad y de ideas innovadoras y dejó tras su estela las raíces de una nueva civilización constructor de ciudades guerrero emperador héroe dios 2.300 años después su nombre todavía retumba como un trueno Alejandro Magno cruz 1-2-2-3-4-7-84-7-7-18-й esa era lvl, 2-1-3-2-4-7-8-9-1-2-3-4-7-2-4-0-6-k-0. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.